Ya, dale barria Ahora, ya, dale barria Dejanse al miembro, dejanse al miembro Dejanse al miembro Dejanse al miembro Ahora, ahora, ahora ¡Buena! Para allá, si, porque no se haya venido para acá, si está Se les quiro para allá, se les quiro para allá Ahorita es para allá Se le baje nomás, ahí va a salir sola Ahí sale sola, ya Ya, la señora saco, eh ¡Gracias!